Hola, comenzamos con esta inmunopíldora una nueva entrega dedicadas a otra herramienta fundamental de la inmunidad innata, las células NK. En esta primera vamos a repasar de modo bastante básico el fenotipo y la función, así como las fases de diferenciación de estas células. Ya sabéis que tras la infección, hasta que nuestro sistema inmune adaptativo empiece a producir inmunoglobulinas o anticuerpos, pueden pasar como mínimo unos 10 días. Conseguimos el máximo de estas inmunoglobulinas en sangre aproximadamente a las dos semanas pos infección. En todo este periodo de 10 días son necesarios los mecanismos innatos que vayan haciendo alguna actividad frente a la infección y en este grupo de mecanismos innatos entran con mucha potencia, con mucha fuerza, las células NK que desde los primeros días van a aumentar su cantidad y por lo tanto su funcionalidad, sobre todo frente a infecciones virales. También tengo que deciros que los linfocitos NK son muy importantes en la inmunidad antitumoral, de modo que se perfilan muy parecidos en su acción antiviral y antitumoral a los linfocitos T citotóxicos. ¿En qué se parecen, en qué se diferencian estos dos tipos de células? Unas innatas, las NK, y otras adaptativas, los T citotóxicos. Pues fijaros, su tiempo de reacción es muy distinto, como os acabo de decir. Las NK se activan de modo inmediato y los linfocitos T tardan una semana como mínimo en activarse. El antígeno frente al que realizan su acción es inespecífico, en el caso de las NK no van frente a un virus en particular, sino frente a todos. En cambio, las células T citotóxicas van a ser específicas de un virus y más, diríamos, de un epítopo de una proteína de ese virus en concreto. En cuanto a su organización, los linfocitos NK no son clonales, es decir, no responden a una estructura clonal como son, o como ya sabéis que están organizados los linfocitos T, y otra capacidad muy diferente, al ser el sistema innato, no son capaces de tener memoria inmunológica, de modo que una célula NK va a actuar igual hoy que en la segunda o que en la quinta infección. Las células T, como ya sabéis, sí tienen esta capacidad de memoria. Y luego, ¿frente a qué sustancias se activan o se inhiben? Bueno, pues las células NK no van a actuar frente a células que tengan sustancias que llamaremos de momento propias. Ya veremos esto en qué consiste unas píldoras más adelante. En cambio, cuando estas sustancias están, lo que se activan son los linfocitos T citotóxicos. Son, por lo tanto, dos elementos complementarios. Cuando el virus o el tumor mantiene expresión de proteínas propias, activa a las células T citotóxicas y cuando se escapa de estas, eliminando esas células propias, caen las garras de las células NK. Pero esto, insisto, lo veremos más adelante. ¿Cómo identificamos estas células NK si queremos estudiarlas en el laboratorio o ver si un paciente tiene el número adecuado de células? Bien, esto nos abre un mundo de moléculas de las que probablemente no hemos hablado antes, que son todas estas moléculas que veis con las siglas CD previas, que significan cluster of differentiation en inglés y que se traduciría como grupos de diferenciación. ¿Qué tenemos que saber de estas proteínas CD? Pues son proteínas que, si bien, se apagan, se encienden o regulan, cambian la intensidad de su expresión, ya no sólo en distintos momentos de la diferenciación celular, sino también en distintas etapas de activación. Así, por ejemplo, se ha visto que en las células NK se expresan en distintas cantidades e intensidades estas cuatro, CD16, CD56, CD57 y CD94. Pero, en cambio, están ausentes algunas de linfocitos T, como son CD3, CD4, algunas de linfocitos B, como son CD19, CD20 y algunas de monocitos, como CD14. También se ha visto que las células NK expresan algunas proteínas al igual que las células T o las células B, como por ejemplo CD2 o como CD11, que lo expresan otros tipos celulares. Y, por último, se ha visto que tienen, como otras células linfoides, proteínas que se expresan sólo cuando el linfocito NK está activado, como parte del receptor de interleucina 2, que es CD25, o la proteína CS69. En la tabla inferior intentamos recopilar un poco todos los marcadores, diferencias y analogías entre las tres estirpes linfoides, porque es muy interesante en el laboratorio saber si tú puedes identificar a una célula T de modo seguro y sin ninguna duda, o a una célula B o, en este caso, como estamos hoy hablando, a una célula NK. Pues bien, tenemos un marcador específico del linaje T, CD3, sólo lo expresan las células T y el 100% de las células T. Tenemos un marcador específico del linfocito B, CD19, sólo lo expresan los linfocitos B y nada más que los linfocitos B. Pero no tenemos un marcador del linaje NK, de modo que en la práctica diaria lo que se hace es estudiar la presencia de 16 y 56, uno de los dos o los dos simultáneamente, en ausencia de la proteína CD3, para eliminar interferencias con linfocitos T, y dentro de una ventana que sea de linfocitos, para eliminar interferencias con granulocitos, que también comparten proteínas con las células NK. Las células NK, a lo largo de su vida, también cambian su fenotipo. Aquí tenemos un resumen de lo que sucede con algunas de las proteínas, algunas hemos hablado de ellas, otras todavía las presentaremos en la píldora siguiente. CD56, que hemos hablado de ella. Como veis al inicio, las células NK tienen una expresión brillante, intensa, que según van envejeciendo estas células o madurando, se va perdiendo. Lo contrario sucede con la proteína CD16. CD16 al inicio no se expresa, comienza a expresarse, se expresa definitivamente o se expresa con muchísima intensidad, según madura la célula. Y otras proteínas pasa lo mismo o al contrario. CD94, veis que va perdiendo intensidad su expresión, o las moléculas KIR, que son unos receptores de los que hablaremos en la próxima píldora, también no los tienen inicialmente y los tienen al final. En resumen, que podemos ver, estudiar exactamente, nuestros linfocitos NK, en qué estadio están, pero se establecen dos polos claramente diferentes. Las células inicialmente tienen 56 muy brillante y carecen de 16, y en el estadio final tienen el 56 con muy poca intensidad y un CD16 muy intenso. Pues bien, esto marca dos clases o dos estadios funcionales diferentes de los linfocitos NK. Estos primeros son los linfocitos más bien reguladores. Ya veremos dónde se sitúan dentro de nuestra anatomía. En cambio, los linfocitos NK, claramente NK, es decir, killer, citotóxicos, son los del otro extremo, los que no tienen apenas CD56 y tienen grandes cantidades de CD16. Así pues, insisto, dos polos. Una zona más reguladora, unas células NK menos conocidas hasta el momento, y estas serían las células NK conocidas por todos como natural killer. Os decía que estas células están en distintas proporciones en distintos sitios, de modo que hemos visto, ya se reconoce, que en sangre la inmensa mayoría de los linfocitos NK son citotóxicos naturales, es decir, están patrullando en búsqueda de células infectadas, y en cambio, en los ganglios linfáticos, como veis, la inmensa mayoría de las células estarían en esta fase previa más inmunorreguladora. Es en la zona donde se presenta el antígeno. Así pues, diferencias funcionales y fenotípicas asociadas. Hemos revisado cuáles son las funciones de las células NK, cuáles son las analogías y diferencias entre los linfocitos T citotóxicos y las NK, qué antígenos de diferenciación tienen estas células NK, un resumen de estos antígenos en cuanto a su analogía y diferencia con las otras estirpes linfoides, y por último, hemos estudiado la diferenciación celular de las células NK y sus subtipos funcionales. Si todo esto te ha quedado claro, podrías contestar las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo tarda en activarse un linfocito NK tras una infección? ¿Tienen estas células capacidad de memoria o se organizan en clones las células NK? ¿Qué proteínas expresan casi todas las células NK y hay algún claro marcador del linaje o estirpe NK? ¿Con qué marcadores podemos identificar habitualmente estas células en el laboratorio? ¿Cuáles son los antígenos CD que más se afectan durante la maduración NK? ¿O qué dos marcadores se polarizan más en los estadios de diferenciación NK? ¿Y qué subtipos funcionales definen? Como siempre os digo, si todo esto quedó claro, pasad a la píldora siguiente. Y si no, mi recomendación es repasar un poquito esta. Hasta pronto. ¡Gracias!